Te vas Te olvidaré Y aquellos dulces besos Tan suave que me diste Que me hicieron sentirme Enfermo de pasión Mañana que no veas Este rostro sombrío Y esta triste mirada Diciéndote un adiós Tendrás que recordar Lo que sentiste el día Que por primera vez Mis labios te besó Aunque lejos me marche Te llevo en mi memoria Porque amor como el nuestro Nada lo borrará Hoy me toca alejarme Por complacer mis padres Que siempre te desprecian Tal vez por tu pobreza Pero ellos no comprenden Pero ellos no comprenden Que aunque pobre y humilde Muy dentro de tu alma Te sobra la nobleza De qué sirve el dinero De qué sirve el dinero Si el alma está cubierta Solo por ambiciones Que de nada nos sirven Cuando no llega el día Del viaje sin regreso Ante la tumba fría Los ricos y los pobres Somos de un mismo precio La tumba fría De nada nos sirve el dinero Que de nada nos sirve el dinero Gracias.